Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar de mitos y realidades sobre Finlandia. He escuchado muchos youtubers diciendo cosas que de una u otra manera no son realidad o no son ciertas. También quiero como darlo desde mi punto de vista de vivir en un pueblo. Ya viviendo en una ciudad grande, en la capital, es muy diferente, decimos, lo que pasa. La percepción es totalmente diferente, pero hablo desde acá, desde un pequeño pueblo en Finlandia. Vamos a hablar de la primera y es bastante interesante. Ok, desde este punto vamos a hablar de algo que a todos nos interesa y que a todos de pronto de una u otra manera les preocupa. Y es, ¿acá hay racismo? Voy a hablarlo nuevamente, repito, desde donde yo vivo, Parícala. A mí personalmente me ha pasado todo lo contrario. De hecho aquí la gente, por lo menos en estos pueblos, son felices viendo a gente que llega acá a sus pueblos. De hecho, mi historia personal es que son muy receptivos y lo ven a uno y le preguntan, Oye, ¿de dónde vienes? ¿Por qué? ¿Qué hace aquí? ¿Le gusta Finlandia? ¿Le gustan estos sitios? ¿Le gusta el frío, el calor? Son muy, de verdad, muy interesados por el extranjero. Por lo menos yo me he sentido muy querido acá. No he sentido la primera gota de racismo. De hecho, no he visto el primer problema ni en televisión ni en redes sociales donde hayan lastimado en esta zona a un inmigrante. No he escuchado absolutamente nada. Pueden haber problemas, estoy casi seguro. Yo creo que de pronto en la parte de Helsinki sí, claro, hay locos. De hecho, en Latinoamérica somos nosotros también racistas. Con nuestros mismos hermanos, los afros y los indígenas. Entonces creo que racismo hay en todo el mundo, pero acá no lo he podido evidenciar. Yo creo que es falso, por lo menos acá es falso. Son personas que adoran que uno esté acá y conociendo su cultura. Entonces creo que racismo no hay. Vamos al otro punto y para eso vamos a otro sitio. Vamos. Hemos llegado al segundo punto y vamos a hablar de la comida. Pero antes de hablar de la comida quiero mostrarles esto. Esto acá es un sitio para, deseemos hacer grill. Puede uno venir con la familia, puede tomar un poco de leña como están haciendo aquí atrás y hacer algunas salchichas para hacer una tarde agradable y aprovechar estos tiempos tan hermosos de verano. Pero en invierno también suelen venir para hacer salchichas y pescar sobre el lago. Bueno, ahora que estamos hablando de comida, ese es el punto. He visto que hay muchos youtubers que han estado diciendo que acá la comida es un poco horrible, que no es agraciada, otros que han dicho que es grasosa y quiero desmentir eso. Realmente aquí la comida es muy saludable. Acá la gente, como pueden ver, están pescando. De hecho, algunos también cultivan y las hace en su casa y las tratan de hacer al horno. Acá se utiliza muchísimo al horno. Entonces, en invierno calientan, lo decimos, los hornos de calefacción, que son a madera y aprovechan para hacer sus comidas. Hacen unas tortas deliciosas y pescado, bastante pescado. Por eso aprovechan todos estos lagos y lo que hacen es pescar y llevar sus pescados para la casa. Estos lagos son bastante descontaminados, están bastante bien y es una manera de aprovechar. Otra cosa que he escuchado y me han dicho y es que en los supermercados casi no se encuentra comida. Pues les quiero decir que sí, se encuentra de todo. Decimos, lo esencial para hacer comidas, decimos, básicas y por lo menos yo he tenido la oportunidad también de hacer algo de comidas de mi tierra, de Colombia, he hecho unos frijoles y cosas así. Se encuentra de todo, desde frutas que vienen desde Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, mucha fruta de España, algunas de Asia, pero se encuentra de todo un poco y es pura mentira que los supermercados no tienen. Obviamente, desafortunadamente, también son un poco costosas, pero se pueden pagar y se pueden consumir. Créanme, acá la comida es una delicia, entonces ese mito de que la comida en Finlandia es fea, es mentira. De hecho, les quiero contar, hay una que se hace aquí en Finlandia y precisamente en esta zona, se llama el karia lampiraka. Es una delicia, es como una empanada, es una empanada finlandesa y se hace de centeno. Es muy, muy rica y por dentro tiene como una masa arroz y se hace con mantequilla y un poquito de huevo. Entonces, mito falso, la comida que hace una nota. Ahora vamos para el siguiente punto, pero vamos a otra, decimos a otros en otra locación. Bueno, desde esta mecedora vamos a hablar de trabajo. Acá hay trabajo, sí lo hay, hay poco por una cuestión y es que hay muy poca, decimos infraestructura de fábricas grandes. Son muy pocas, por lo menos en esta zona existen dos empresas grandes, una que queda en Imatra, que es de cartón, y la otra que queda en Puncajarrio, que es una empresa, se llama Metzagroup, es una empresa bastante grandísima a nivel mundial. Y, bueno, hay muchas vacantes constantemente, entonces, pues es tener un poco de paciencia. Y en verano aumenta el trabajo para todos porque empieza a crecer, decimos, empiezan a llegar turistas y crece, entonces, el trabajo de lo que es hotelería y turismo. Ahí es donde todos los jóvenes y mucha gente viene a estos sitios a buscar trabajo. Se paga muy bien, es difícil un poco, pero se encuentra trabajo. Aquí también hay mucha oferta de trabajo con respecto a lo que es de cuidadoras y de personas que hagan aseo. Eso con respecto al trabajo. Ahora, el siguiente punto es sobre las ayudas sociales. ¿Hay ayudas sociales para nosotros los migrantes? Sí, sí la hay. A nosotros nos dan un poquito de dinero para poder estudiar, ir a estudiar y vivir un poco. No es mucho, aproximadamente son 800 euros. También, si uno está desempleado, el Estado le ayuda con una, decimos, con una cuarta parte de un salario. Hay otra cosa, acá no hay salarios, como decimos en mi país, que son, por ejemplo, el salario mínimo. No, acá se hace un acuerdo con los empleadores para llegar, decimos, a un precio, decimos, para ambas partes equivalente. Hay muchas organizaciones que establecen los valores. Entonces, eso por un lado. Si hay ayuda, entonces, quitamos otro punto de lo que es mitos, de que aquí no ayudan o que sí ayudan o que no, si sean una pequeña ayuda. Ahora vamos a otro sitio y vamos a empezar a terminar ya este video prácticamente. Vamos. Bueno, en muchos noticieros dicen que Finlandia es el país más feliz del mundo. En muchos noticieros salen que se ha ganado por tercera vez el premio al país más feliz del mundo. ¿Es real? Sí. Y es que esta organización mide la felicidad de las personas por muchas cosas y es la calidad de vida. ¿Por qué son felices? Porque afortunadamente ellos cuidan sus bosques, viven de la naturaleza, les encanta la tranquilidad. Acá la parte, decimos, de seguridad es bastante, bastante buena. Que usted puede salir a cualquier hora, bien sea en Helsinki o en un pueblo de estos y nunca le va a pasar absolutamente nada. De hecho, como experiencia, yo dejo en mi patio un par de bicicletas y dejo algunas cosas de herramientas y nunca se las llevan. De hecho, tengo en ese momento las llantas de invierno afuera y no le ha pasado nada. Eso hace que los finlandeses sean felices, tanto como los servicios decimos prioritarios y como los servicios decimos básicos los tienen de una manera bastante estructurada y eso hace que los finlandeses sean las personas más felices del mundo y que Finlandia sea el país más feliz del mundo. Eso es un mito que es real y de hecho ya no es un mito, es una realidad. En realidad, Finlandia es el país más feliz del mundo. Y caminando, los voy a mostrar un poco cómo está la gente. Unos pescan, sacan su pescado y yo me imagino que en un rato va a ir a templar allá ese pescado en un rato cuando lo pesquen. Entonces, por eso, de una u otra manera, ese tipo de actividades. Y es que hay otra cosa que también se me olvida decirles y es que aquí, por lo menos el trabajo, yo por ejemplo, este verano voy a tener 40 horas semanales de trabajo. El sol baja bastante tarde, entonces salgo de mi trabajo y voy a poder disfrutar todavía del sol. Eso es una maravilla. Tener que salir uno tipo 9 la noche de trabajar y poder disfrutar un poco del calor y del sol, eso realmente lo hace a uno feliz. Ahora vamos para el último punto y los voy a dejar con esta imagen. Bueno, hemos llegado al último punto, acá desde este pequeño laguito porque el grande está al fondo y aquí es como en Bocodura y hay otra parte del lago allá. Es inmenso, es una preciosura. Si ustedes tienen un amigo metalero o rockero o si les gusta a ustedes el rock, este es el paraíso porque Finlandia está catalogado como el país más metalero y el país con mayor densidad de bandas de metal por personas. En las estadísticas dicen aproximadamente que son alrededor de cada 100.000 habitantes 53 bandas de metal, es más o menos porque de hecho no todas están, decimos como inscritas, hay también bandas de garaje, entonces podría ser un poco más. Para hacer un ejemplo un poco más cercano a Latinoamérica sería si Bogotá que cuenta con 8 millones de habitantes tuviera 4.200 bandas de metal en solo Bogotá o Ciudad de México que cuenta más o menos con 9 millones, casi los 10.000, vendrían a ser casi 4.800 bandas solo en la capital. Eso es un montón de bandas para una ciudad. Ahora imagínense Finlandia con aproximadamente 5 millones de habitantes, es un montón de bandas. De hecho hay un municipio que se llama Lemmy, este fue catalogado como la capital del metal mundial. Espero hacer en algún momento un video desde allá porque el alcalde es un metalero. Esos son datos, decimos un mito que decían de Finlandia se escucha rock y metal. Sí, sí es verdad, aquí es el paraíso. Si a ustedes les gusta el rock y el metal, aquí es el punto. Este es el, decimos la meca del metal. Bueno, eso fueron mitos y realidades de Finlandia. Espero les haya gustado el video, gracias por suscribirse, déjenme en ese like que no les va a costar nada, pero si me quieren aún ayudar más, tengo 3 plataformas donde me pueden colaborar que es MobilePay, Paypal y Patreon. Ahí me pueden ayudar para seguir viajando por todas estas zonas y seguir contándoles historias de Finlandia. Gracias por ver el video, gracias por quedarse y nos vemos en otro momento.